hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya he visto el partido vamos hasta matute para ver este partido de copa libertadores entre alianza lima y fluminense recibía alianza de lima que lleva muchísimo tiempo sin ganar un partido en casa en copa libertadores en este inicio de la fase de grupos de 2024 recibía nada menos que al campeón que a fluminense y el partido fue tremendo y aquí tenemos el 11 de alianza con campos guamá vamos a ver un amplísimo resumen gracias a los amigos de conmigo ya sabéis que vais a tener la copa libertadores aquí en vuestro canal con todas las imágenes alianza de lima sale con campos guamán ramos zambrano garcés frente defensa de cinco sebastián rodríguez con cabellos y castillo serna y waterman del club habrá que hablar bastante de waterman por supuesto del panameño porque tuvo el partido en la mano francamente vamos a ver el 11 esta primera ocasión vamos a ver el 11 de fluminense con fabio samuel xavier tiago santos felipe melo marcelo equipo muy veterano con felipe y marcelo que se marcharon juntos en la segunda parte por cierto esta jugada es una una ocasión de gol para para que vincerna que falla esa ocasión el mano a mano tuvo problemas en la salida fluminense durante todo el partido decía fabio samuel xavier tiago santos felipe melo marcelo andré martinelli doble pivote con marquiños al que yo le vi en algún partido en el arsenal cuando un partido recuerdo en zurich en en suiza lo comenté ese partido movistar en la copa de la europa league me gustó bastante tampoco a ver si recupera es un chico muy joven todavía ver si puede volver a la máxima élite pero bueno aquí está jugando en fluminense con arias el colombiano en la izquierda reanato augusto por dentro que no acabó el partido y lele como único punta este fluminense que sí que sacó un equipo bastante titular porque no está siendo una buena primera jornada para los equipos brasileños ahora comento por qué entre otras cosas porque tanto gremio como palmeiras palmeiras un poco menos gremio bastante más sacar un equipo de suplentes porque tienen las finales estaduales el próximo fin de semana no así fluminense que que no tiene ningún partido este fin de semana con lo cual puedo sacar el equipo titular aún así sufrió bastante quiero decir que fluminense dominó el partido hay que decir que fluminense dominó el partido con cierta claridad pero estuvo bastante más cerca del gol en muchas ocasiones alianza lima en matute en este estadio donde no está jugando los partidos de liga pero sí puede jugar en este partido de copa libertadores y jugó el estadio prácticamente lleno en matute ya sabéis que ya somos más de un millón así que suscribíos amigos de mundo maldini suscribíos al canal la copa libertadores con todas las imágenes también cosas de la copa sudamericana por supuesto ojo a esta jugada otro error más en la salida de fluminense que fue más de uno y ese disparo lo buen disparo de serna el colombiano serna que fue de lo más peligroso el partido de waterman fue flojo pero el partido de serna la verdad que estuvo bastante bien kevin serna que estaba jugando en también en perú un jugador que no es demasiado conocido a nivel internacional desde luego pero de momento hizo un auténtico partidazo para mí fue lo mejor de alianza lima ya somos más de un millón además de la copa libertadores con todas las imágenes de la copa sudamericana etcétera etcétera eliminatorias para el mundial en sudamérica con todo eso con todas las imágenes con nuestro acuerdo con comebol también vais a tener por supuesto análisis de la champions de la europa league de las principales ligas el canal futbolero por excelencia amigos de mundo maldini ya somos más de un millón creando una comunidad impresionante la verdad impresionante ahí está tocando la pelota atrás felipe melo se aplota para la derecha se había lesionado samuel xavier por cierto en el en fluminense bastante pronto no perdón estuvo a punto de lesionarse pero finalmente no se lesionó ahí está el toque de marcelo se toque de marcelo en el exterior y ojo a la jugada waterman tocó marcelo con el exterior error de marcelo que no llega lógicamente a la jugada pero muy bien ahí hemos visto el error de marcelo por tocar con el exterior waterman el panameño que toca para para el colombiano serna hace el recorte la verdad que en los pies de serna primero y de waterman después hubiera estado este este triunfo que hubiera sido histórico para para fluminense perdón para alianza tantos partidos sin ganar en casa la temporada pasada pudo ganar un partido fuera de casa pero en casa lleva sin ganar creo que son 18 partidos o 19 no una auténtica locura lo que lleva sin ganar en casa un partido copa libertadores alianza lima ahí está jonarias bueno a partir de aquí siguió dominando ahí está samuel xavier que decía se pudo haber lesionado en una jugada pero finalmente aguantó ahí sigue jonarias digo que el partido es verdad que con la pelota la domina fluminense pero vais a ver ocasiones bastante claras sobre todo con waterman por parte de alianza lima está el medio centro martinelli con andré ojo a este balón parado una jugada más peligrosa para para alianza el equipo que dirige restrepo el colombiano fernando dimit por supuesto dirigiendo a ya ha dejado la selección brasileña y sigue dirigiendo a fluminense estaba compaginando interesante partido del uruguayo sebastián rodríguez en el medio centro muy interesante partido de sebastián rodríguez que es el uno de los hombres clave a balón parado fundamentalmente estuvo en españa en el almería pero no llegó a no llegó a acoger en españa luego fue nacional emelec peñarol que juega esta noche por cierto en un ratito peñarol otro error más en la salida veis que los errores son permanentes en la salida de de fluminense y estuvo a punto de costarle el partido al equipo de fernando diniz está ahí ahí no resuelve bien kevin serna interesante freites en el costado izquierdo el carrilero ahí está otra jugada más de serna y fijaos el balón que no remata waterman esa pelota para cecilio waterman que desde luego ha sido bastante bastante criticado estos días en esta mañana está leyendo en lima lo gigante muy criticado porque estuvo horrible la verdad estuvo francamente mal bueno pues al descanso 1-0 para alianza de lima y ojo porque al empezar la segunda parte de filio waterman que ha llegado de cobresal de chile hace muy poquito diego les marcó la temporada pasada en chile va a tener la ocasión para si no sentenciar si dejar el partido muy muy claro para para alianza luego vamos a ver primero ese pelotazo largo ese balón para la izquierda ahí está de nuevo waterman y recorta waterman atrás ese disparo que se marcha afuera ha sido otra vez en uruguayo sebastián rodríguez ya digo jugando de pivote rodríguez de pivote con cabellos y castillo interiores y dos puntas waterman y kevin serna en en alianza de lima ahí toca andré esa pelota para el costado derecho para samuel xavier estamos hablando del actual campeón de la copa libertadores que sufrió una barbaridad para sacar un punto de matute pero aunque recupera y alianza lima ojo porque ahí llega marcelo que estuvo horrible por cierto marcelo jugando bastante por dentro pero con muchos problemas marcelo quiero vuestros comentarios amigos de mundo maldini en el en aquí en la caja de comentarios decidme qué os parecen estos vídeos los resúmenes vamos a sacar vamos a hacer resúmenes de todos los partidos que puedo ver completos y de otros vamos a hacer prácticamente todos los partidos no todos todos pero prácticamente todos luego los partidos importantes todos y luego a partir de octavos de final por supuesto que todos y haremos intentaremos hacer entrevistas con jugadores conectar con con los países mandar a gente a los estadios también acreditados con mundo maldini vamos a llevar la copa libertadores desde dentro a todos vosotros por supuesto ahí está campos por lo largo de campos bueno que le cae a waterman al panameño ya digo tras varios años en el fútbol chileno en este partido tuvo la verdad que tuvo él tuvo el triunfo en su bota derecha ojo a esta jugada un córner a favor de fluminense pero como estaba el estadio de matute repleto en el córner a favor de fluminense y este es el gol del empate había fallado una no la tenemos en el resumen había fallado un gol clarísimo en un mano a waterman que se le marcha afuera pero clarísimo para el 2-0 y ahí está el remate el gol del empate para para fluminense cuando había sufrido una auténtica barbaridad el gol es de marquinhos ya digo el ex jugador del arsenal está préstamo en fluminense al segundo palo y ese remate que se marcha afuera había tenido ocasiones alianza lima bastante claras balón para el costado izquierdo ojo al centro y al punto de penalti va a despejar la defensa y la verdad que ya pasó bastante poco más bastante poco más pasó ya así que empate a uno entre alianza lima y fluminense no es más resultado la verdad que está siendo una buena primera fecha para los equipos peruanos porque ganó universitario en los lo viste y remontando además ante liga de quito tenéis el resumen aquí con resumen amplísimo y lo cierto es que ahí está otra vez waterman ese disparo de waterman que se marcha afuera ya digo que tuvo en su bota derecha había tenido una ocasión clarísima también antes que estaba solo en el mano a mano y la echó fuera así que empate a uno entre alianza lima y fluminense quiero vuestra opinión en los comentarios amigos de mundo maldini ahí está el final yo creo que es un buen resultado para alianza lo que pasa que rozó el triunfo pero en cualquier caso para mí me parece un buen resultado para alianza ante el actual campeón yo creo que pueden estar bastante satisfechos el fútbol peruano en general y alianza en particular ya digo pudo ganar tuvo ocasiones para ganar también verá que fluminense le dominó prácticamente todo el partido un abrazo mañana más chao 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 no 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 Gracias.